Mi princesa del carnaval El castigo de mi sentido Si yo fuera el piercing de tu ombligo O tu teléfono celular Va a estar a ti bien pegadito Va a ser el tatuaje de tu flor Pa' ver como te quedas chiquito El modelo de la juntador Pa' ver como te quedas chiquito El modelo de la juntador ¡Ay que dolor! Y ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle Ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle El caballero Y la cadena de su cintura Y la armadura de su epemuelo Y aquella boca como la luna Que me dejaba llegar al cielo ¿Quién fuera su ángel de la guarda? Antónimo de su ángel caído Su servicio de todo incluido O el cigarro que le llegan al mar O el edredón que le daba abrigo Su mesa hecha de una ventana Y besó aquel de por la mañana Cuando se despertaba conmigo Y ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle Ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle El caballero Si yo pudiera atrasar el tiempo Aterrizada sobre su lecho Para la reconstrucción de los hechos Que fueron sublimes y violentos Yo me tiré sin paracaídas Y me di duro con la cabeza Contra las piedras de la amaneza Que no me sellaron la salida Mira la herida Que ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle Ella me hizo un olor a su apellido Y me dejó tirado en la calle Caballero Y sigo siendo misterioso Cantándole desde el agua al cerón Para los sobres y los destrozos Que abuso caballero Que todavía la quiero Que todavía la quiero Que todavía te quiero